Dice más o menos No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Superia con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Ahí hay mi Dios Guanajuato La vida no vale nada El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete El Cristo de tu montaña Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiera el recuerdo Desde rodeando velas No pases no pases Porque me muero Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato La sierra de Guanajuato Ahí no más tres lobitas Se ve Dolores Hidalgo Se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Sonido Sonido